Está súper padre, nos estuvimos deslizando en unas de esas, como no sé cómo se llaman, pero son como unos círculos y luego una cosita que parece como una mini motito. Y la verdad que nos la pasamos súper patísimo. Se siente el frío, pero no tanto, a pesar de que es pura nieve, o sea, pensarían como que, ay no, está heladísimo. Sí está frío, pero tampoco no es como que. Y luego como andábamos para acá, la verdad que ni se siente. Ni se siente el frío.